Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Profesor Jesús Romero Flores, ubicada al norte de Morelia, comentaron autoridades policiales. El hecho de violencia ocurrió la tarde del domingo anterior, sobre la calle Federico Mariscal. Trascendió que la víctima quedó tirada en la vía pública y en el suelo había varios casquillos percutidos. De acuerdo con las fuentes, el interfecto fue identificado como Alejandro F., 35 años de edad. Algunas personas comentaron que únicamente escucharon los disparos y después vieron el agraviado inerte en el piso. La situación fue reportada al número de emergencias 911. Entonces acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del mencionado masculino. Los uniformados delimitaron el perímetro y alertaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.